Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar hoy con ustedes. Mi nombre es Carmen Ortega, soy investigadora titular y coordinadora de la Unidad de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. A nombre de la Comisión Interna de Igualdad de Género de nuestro instituto, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que organizamos como parte de las actividades de nuestra comisión. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través del chat del canal de YouTube o por Facebook, las cuales transmitiremos a nuestra ponente. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook arroba ICN UNAM y en Twitter hashtag divulgación ICN. Bueno, pues esta tarde contamos con la presencia de la doctora Elia Marta Pérez Armendariz, quien es médica cirujana por la UNAM, maestra en neurociencias y doctora en fisiología y biofísica por el CIMBESTAD del Instituto Politécnico Nacional. La doctora Pérez ha realizado postdoctorados en el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales. Este instituto pertenece a la red de institutos nacionales de salud en Estados Unidos. También ha desarrollado postdoctorados en la Escuela de Medicina Albert Einstein en la Universidad de Yeshiva, también en Estados Unidos, y en Inglaterra en la Universidad de East Anglia, Norwich. La doctora Pérez es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Su área de expertise se encuentra en el campo de la biofísica. Es fundadora de la Sociedad de Biofísicos Latinoamericanos. También fundó el laboratorio de sinapsis eléctricas que dirige la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde investiga principalmente cuál es la secreción de insulina, cómo es que la secreción de insulina es regulada por los canales intercelulares. También investiga políticas científicas con perspectiva de género, línea de trabajo de la cual ha sido fundadora en México. Ha sido activista a favor del derecho de las mexicanas a una igualdad de oportunidades para su desarrollo científico. Fundó las primeras organizaciones de estudiantes e investigadoras en las ciencias de México, entre estas la Asociación Mexicana de Mujeres de las Ciencias en los 80s y el Grupo Mujer y Ciencia UNAM en el 2006, el cual actualmente preside. Propuso e impulsó a partir del 2007 la primera reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación a fin de impulsar la perspectiva de género en México, la cual fue aprobada en 2013 y recientemente participó en los foros organizados por el CONACYD para la actual revisión del anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. También, entre otras, en 2015 propuso la creación de comisiones internas de género para la igualdad de género en las dependencias de la UNAM y en el 2020 la creación del área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en la coordinación para la igualdad de género también en la UNAM en el año 2020. Fue editora de libros latinoamericanas en las ciencias exactas y de la vida en 2008 y del libro Ciencia, Salud y Género en 2021. Cuenta con varias escenas de publicaciones, más de mil citas a las mismas y diversos reconocimientos, entre estos el premio de investigación básica del Instituto Científico Pfizer y el premio OMSIWAT en 2017 por sus aportaciones a las mujeres en las ciencias. Estamos muy contentos por tener hoy con nosotros a la doctora Pérez Armendariz. El día de hoy nos hablará de los avances recientes en ciencia, salud y género y de los resultados que se han plasmado en este libro que reciente publicaron en colaboración con otras distinguidas investigadoras. Pues es un honor tenerla hoy con nosotros, doctora Marta. Muchísimas gracias por su participación, por aceptar esta invitación y pues les cedo la palabra para que nos platique pues de los avances en esta área. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Carmen Ortega Alfaro. Es un placer estar aquí. La verdad, un honor. Muchas gracias por invitarme y por estar compartiendo con ustedes pues unos minutos que espero sean breves. Pero muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y espero que no haya ningún problema y vemos. Entonces ahí está en pantalla completa, ¿verdad, doctora? Sí, todo se ve perfecto, por favor. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy acompañándonos. Y bueno, como la doctora ha citado, pues mi trabajo se centra en de tiempo completo en la UNAM, en la Facultad de Medicina, es investigar cómo las uniones comunicantes, que son estos canales que ven ustedes entre las células, permiten la sincronía eléctrica, ¿no? Y cómo esto favorece o regula la secreción de insulina en las células beta pancreáticas. También tenemos algunas cosas más recientes en neuronas, pero vamos, nuestro interés principal son estos canales que son los canales intercelulares y que permiten la sincronía de los tejidos. Y bueno, mi formación, aunque ha sido en el área de las ciencias de la vida y ciencias biomédicas, como la doctora amablemente me presentó, desde que era estudiante del área biomédica de posgrado en el CIMBESTA, IPN, desarrolla esta línea de investigación sobre políticas científicas con perspectiva de género. De hecho, pues creo que fuimos, ¿no? Este, el primer grupo que empezó a trabajar en este aspecto en México. Y bueno, en esta línea me he formado, pues justamente a raíz de los congresos, foros y que hemos realizado y también otros en los que hemos participado y nos han invitado. Y pues ya llevamos, imagínense, pues desde que estaba en el posgrado, pues ya pasó un rato, ¿no? Y les voy a platicar justamente sobre estas contribuciones y sobre esta línea de investigación el día de hoy. Y bueno, este, entonces aquí, pues como el nombre de la charla lo cita, pues vamos a ver qué avances ha habido en las ciencias médicas y de la salud, en las ciencias relacionadas a la salud en general, en México. Y bueno, pues México se caracteriza, como ustedes ven de esta tabla que estamos compartiendo, justamente por haber sido uno de los primeros países de América Latina que siguió a Estados Unidos y a Canadá en formar personal médico femenino. Fueron las primeras mujeres médicas que existió en América Latina. Y bueno, aquí justamente vemos una imagen donde aparece Matilde Montoya Lafragua, nuestra querida doctora Matilde Montoya, quien fue la primera mujer que se graduó de médica en México. Y bueno, ella, digamos, fue la pionera, digamos, a la cual le siguieron estas otras pioneras que ven ustedes en la imagen y que cuyas bibliografías pueden encontrar en las investigaciones que ha hecho la doctora Cecilia Rodríguez Romo de la Facultad de Medicina y que también hemos hecho algunas fichas bibliográficas de ellas para el Museo de la Mujer con una alumna que se llama Teresa Nava. Y bueno, son mujeres, todas ellas fueron mujeres muy inteligentes, muy emprendedoras, muy activistas y muy pioneras en sus líneas de investigación que como médicas desarrollaron. Y bueno, también la medicina entonces fue como la puerta para las mujeres mexicanas hacia la academia y hacia las ciencias. Y aquí vemos pues otras fechas en las cuales pues se retitularon, por ejemplo, la primera abogada o dentista o química, bióloga o física. Y bueno, vemos entonces que las medicinas fue justamente el pie de entrada, la puerta de entrada para el desarrollo de las mexicanas en la academia y en la ciencia. Y bueno, entonces en 1981, claro, aquí siguieron a estos años, pues se fueron graduando poco a poco, cada vez más número de académicas en las áreas de las ciencias médicas y de la salud, pero de una manera relativamente pues lenta todavía. Y bueno, en 1981, cuando yo entré al Centro de Investigación de Estudios Avanzados, pues nos dimos cuenta que había muy pocas mujeres, muy pocas profesoras y entonces ya desde la Facultad de Medicina lo veíamos, como voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y entonces pues nos dimos a la tarea justamente de investigar más al respecto y también pues empezar a reunirnos y a generar políticas científicas con perspectiva de género a través de las primeras organizaciones de mujeres en las ciencias que creamos en el país con este interés de buscar condiciones de igualdad para los sexos en el desarrollo científico. Y bueno, creamos también estos boletines que fueron las primeras publicaciones dirigidas a las científicas mexicanas, en las cuales pues justamente empezamos a divulgar este tipo de planteamientos, ideas y propuestas de políticas específicas para ir cambiando esta situación. ¿Y por qué queríamos cambiar esta situación? Bueno, pues como mencioné, porque en los noventas, por ejemplo, de acuerdo a esta cita bibliográfica, solamente de las mujeres que teníamos 20 a 24 años, bueno, yo salí de la Facultad de Medicina en 81, o sea que me tocó todavía una época ligeramente previa a esta, pero aún así, fíjense, en los noventas había 13.8% de mujeres nada más en la academia, ¿no? En general estudiando alguna carrera. Entonces eran muy pocas realmente y ya a finales del milenio anterior, entre el noventa y seis al dos mil, hubo un incremento muy importante, como ven ustedes en la gráfica, en la matrícula femenina de pregrado y en la de posgrado. Entonces ahí se vino una incorporación muy importante de las mujeres a la academia, pero fue hasta ese entonces, ¿no? O sea, a mí me tocó vivir, digamos, otra época y de ahí que pues justamente teníamos este interés. Y ya como investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues decidimos continuar con estos, con este análisis, con estos objetivos de crear políticas públicas con perspectiva de género y creamos el grupo Mujer y Ciencia UNAM, que pues tiene este, justamente estos objetivos de crear estas políticas con el fin de fortalecer a la comunidad científica nacional. Y bueno, y también impulsar la paridad en las diferentes instancias de la estructura científica. Y bueno, esta organización pues es una organización transdisciplinaria que engloba diferentes, propiamente todas las áreas de las ciencias, las integrantes y los integrantes de esta organización pues son de las diferentes áreas de las ciencias. Y bueno, fue presidida por la doctora Elena Ruiz Azuara de la Facultad de Química, antes de quien tiene ahorita la voz y que actualmente preside esta agrupación. Y bueno, como ven ustedes, esto fue en el 2006. Entonces uno se preguntaría, bueno, ya en el 2006 todavía es necesario, digamos, tener este tipo de activismo. Y la respuesta es sí, y aquí lo vemos en esta gráfica bastante actual del 2020, con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de su agenda estadística, y donde observamos que bueno, a la fecha las mujeres continuamos siendo, estar representadas en un número menor que los hombres, aproximadamente 44%, y vemos aquí que en todas las figuras académicas los varones están más representados que las mujeres, a excepción de la figura tres, que es de técnico académico. Y esta diferencia en la representación de los sexos se ve más pronunciada ya en la investigación hacia el área de las ciencias naturales y de las físico-matemáticas e ingenierías, porque en las humanidades ya desde el 2006, de acuerdo a este estudio de Buquetti colaboradores y colaboradores en la radiografía del personal académico de la UNAM, ya veían ellas que en las áreas de las humanidades esto ya tenía un equilibrio, ¿sí? Entonces ahora en datos actuales ya del 2020 también, que no los muestro ahorita, pero que los estamos empezando a organizar, vemos que esta tendencia se mantiene. No porque estemos en el 2020 esto ya no está presente, sigue habiendo más o menos el doble de hombres que de mujeres en el área de las ciencias naturales y de la vida. Y entonces, pues esto nos habla de que esos sesgos persisten hasta estos días, ¿sí? Y bueno, en estas gráficas que son del PUEG y que no voy a discutir en detalle porque ya ustedes las vieron en un coloquio anterior con la doctora Nabuquet, pero son estudios de este grupo y de ella en particular con otras colaboradoras, en donde vemos que conforme avanza, ya sea en la figura de investigador o en todo el personal académico completo, digamos, podemos ver aquí en azul que conforme avanza el grado, pues disminuye la representación de las mujeres. Cosa que ustedes pues ya saben, pero quizá hay alguien más en la audiencia que no lo conozca. Y entonces, bueno, que se enteren de esta situación y bueno, que la contratación en el milenio anterior, desde 1950, 51 al 2000, pues fue significativamente menor para las mujeres que para los hombres que están aquí en azul y aquí ellas en dorado, ¿sí? Y bueno, y que en los estímulos y que esta contratación, pues bueno, se mantuvo constante y siempre fue menor para ellas. Entonces, pues por eso es una de las causas por las que no se han todavía resuelto en parte estos sesgos. Y la otra es que los estímulos al desempeño académico, como vemos aquí para el PRIVE, pues nuevamente en el título más alto que es en el nivel C, disminuye la representación de las mujeres. Aquí es también nuevamente para todo el personal académico y vemos que llega a un 37.9%, ¿no? Con respecto, digamos, a los hombres, que es la diferencia. Entonces, bueno, pues entonces vemos que nuevamente que hasta estas fechas que estamos mostrando, 2013, 2012, por ahí, estos estudios pues muestran que estos sesgos prevalecen. Y en la figura de investigadores hay baja todavía más para el PRIVE, hasta un 28%. Y bueno, cuando nos preguntamos ahora, ¿también hay sesgos a nivel de la dirección y todo? Esto también ya ustedes ya lo vieron, pero quizá parte de la audiencia no. Entonces sabemos que sí hay sesgos para cargos de poder, como sería el ocupar la dirección de facultades e institutos, también en la Junta de Gobierno, que son las máximas instancias de representación y de decisión, de toma de decisión. Y ahí la proporción es de 1 a 2 o 1 a 3, dependiendo del periodo del que se trate. Pero se mantienen a fechas todavía muy recientes, como pueden ver ustedes en las citas de estos estudios que se han hecho al respecto. Y bueno, aquí tenemos que, para el caso de los reconocimientos, esto incluso llega a ser todavía mayor, como es el caso de la proporción de méritos, que llega a ser de 1 a 10, así de extremo, digamos. Y esto es un dato que se revisó hasta el 2018 por parte de la doctora Elena Ruiz Azuara, de la Facultad de Química. Y bueno, volviendo a las ciencias relacionadas a la salud, pues podemos ver, gracias, podemos ver que estas se desarrollan, este tipo de investigaciones se desarrollan en diferentes dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entre estas, pues, la Facultad de Psicología, por supuesto, Medicina, Trabajo Social, Veterinaria, Enfermería. Y bueno, los institutos de Fisiología, de Biomédicas, de Ecología y el Instituto de Neurobiología de Querétaro, entre otros que posiblemente hagan estudios, pero estos serían los principales. Entonces, bueno, tenemos diferentes dependencias en donde se llevan a cabo estos estudios. Y en particular, con relación a la carrera de Medicina, bueno, aquí vemos que, fíjense que es una carrera, junto con la Psicología, que son de las más demandadas, como pueden ver ustedes de esta gráfica que se muestra a la izquierda, nuevamente, de la Agenda Estadística de la UNAM. De los, el 50% de los 218,334 alumnos que hay en la universidad, están en estas 10 carreras que se ven aquí listadas. Y dentro de estas, pues, los segundo y tercer lugar lo ocupa la Medicina y la Psicología. Entonces, hay una enorme cantidad de matrícula de alumnos y una, por supuesto, también, pues, una cantidad enorme de docencia en estas planteles. Y, bueno, con respecto a, a qué tanto participan en estas matrículas las mujeres, pues, hay datos tanto internacionales como nacionales, que estas son carreras que se han feminizado, justamente, ¿no? Eran tradicionalmente masculinas cuando yo estudiaba y ahora resulta que ya son, este, femeninas. Aquí vemos, por ejemplo, los datos para Europa, donde claramente, este, la gran mayoría de los países, pues, tienen, este, unas muy altas representaciones de mujeres en las áreas médicas, hasta 80, 75%. Y en este estudio de México para diferentes estados del país, también vemos que la gran mayoría, pues, ya rebasan los, el 50%, y esto es un estudio del 2006. Si lo hacemos a la fecha, seguramente va a salir mayor, pero ya hay una mayor cantidad de, de, de mujeres que están en la matrícula de pregrado de, de, pues, de la carrera de médico cirujano, ¿no? Y, bueno, en, justamente en el libro que les voy a presentar más adelante, la doctora Fernández Santuna y colaboradores, incluyendo a la doctora Durante Montiel, ella, que es editora de este libro también que les voy a hablar, pero ellos hacen un estudio muy detallado de, justamente, de cómo es, cómo está la matrícula en la carrera de medicina y en otras carreras que se llevan, que se desarrollan en la Facultad de Medicina, como vemos aquí abajo, neurociencias, este, fisioterapia, médico cirujano, forense o investigación biomédica básica, donde, nuevamente, pues, las mujeres ya representan una amplia mayoría, como lo ven en la gráfica, ¿no? Entonces, este, pues, es una carrera que ahora se ha feminizado y en el posgrado también, en la mayor parte de los posgrados del área biomédica están feminizados en la actualidad, las residencias médicas también, no lo muestro por falta de tiempo, pero, pero sí, este, es importante que lo sepan que todas estas instancias se han feminizado. Y, bueno, con respecto al personal académico, pues, vemos aquí, para diferentes facultades en estos datos de elaboración propia que hicimos en 2008 con una alumna, sí, encontramos que, bueno, a excepción de psicología, el resto de las carreras presentan una mayoría de personal académico del sexo masculino y la que tiene la diferencia mayor es justamente la carrera en medicina, ¿sí? Entonces, en eso se distingue, que todavía es más sesgado ahí esta diferente representación entre los sexos. Y, bueno, conforme avanza el nivel académico, también disminuye la representación de las mujeres. Eso no lo estoy mostrando, pero ocurre, al igual que la tendencia general que vimos de los estudios del personal académico en su conjunto, en toda la universidad. Y aquí nomás les muestro lo que se concierne a los estímulos de primas al desempeño del personal académico, o PRIDE, y entonces donde vemos que, por ejemplo, para el 2008, también en una investigación que hice con unos alumnos de elaboración propia, sí, vemos que esto, en el nivel de las mujeres, se ocupaba del 30%. Esto es más abajo del 37.9%, que es el nivel global para todo el personal académico de la universidad. Entonces, estos sesgos de género otra vez se pronuncian más en el personal académico, no obstante que el alumnado es mayoritariamente femenino desde el año, desde el final, bueno, 95, no tengo la figura ahorita, pero sí es una transición que ya tiene varios años. Todo este milenio, pues, se ha ido feminizando la matrícula femenina del estudiantado. Y bueno, aquí vemos que en los reconocimientos a profesores de méritos también estamos en el extremo, ¿no? Porque normalmente en toda la personal académico es de 1 a 10, y aquí tenemos 1 a 27 de reconocimientos a mujeres, a hombres. Entonces, pues, bueno, es una facultad que tiene, pues, sí, una cultura bastante androcéntrica, ¿no? Y bueno, en el Sistema Nacional de Investigadores también vemos este androcentrismo en estas áreas relacionadas a las ciencias de la salud, porque ahí, digamos, las investigadoras o están en el área 3, esta verde que marco aquí, o en el área 2, que es esta roja, que es la de ciencias biológicas y naturales, y la 3, que es la de ciencias médicas y de la salud. Y bueno, podemos ahí ver cómo están todas las áreas, porque se están graficando todas las áreas en este estudio que hicimos con la doctora Elena Ruiz Azuada, y entonces vemos cómo van, se está graficando aquí el cociente de mujeres sobre hombres en el Sistema Nacional de Investigadores. Esto fue un estudio que hicimos para el 2010, con bases de datos del 2010, y entonces vemos que en todos los casos, conforme pasa del nivel C al 1, al 2 y al 3, para todas las áreas, pues la representación de las mujeres va disminuyendo, hablando pues justamente de sesgos en la promoción, pero que estos sesgos en la promoción además dependen del área, porque mientras el área morada, que es el área de humanidades y de la conducta, mantiene una pendiente menor, las de las áreas como 2 y 3, la caída de la pendiente entre los diferentes niveles es mucho mayor. Entonces, podemos ver que, que bueno, que esta promoción en el Sistema Nacional de Investigadores depende del área de investigación, y que hay áreas de investigación que son más androcéntricas, y entre estas se encuentran pues las ciencias, ¿no?, de biológicas, biológicas y también las ciencias relacionadas a la salud. Y bueno, acá globalmente ven cómo cae la representación total de todas las áreas, y bueno, vemos que en el nivel 3, pues sigue siendo cerca al punto, aquí ya es 28, antes era 20, pero vamos, se ha mantenido por, en este cercano al 20 tanto por ciento, por cerca también de 20 o 25, 30 años que tiene, ¿no?, más de 30 años que tiene de existir este Sistema Nacional de Investigadores. Ahora, con otros premios nacionales, como el premio nacional, y por ejemplo la integración al Colegio Nacional, todavía es más extrema esta situación, porque llega solamente el 7% de las mujeres han tenido el premio nacional, o sea, esto es una relación de 0.7 a 1, sí, digo, a 10, y en este caso en el Colegio Nacional de 0.5 a 10, o sea, que es todavía mayor que en los eméritos. el sesgo. Entonces, bueno, pues aquí es otra manera de verlo del Sistema Nacional de Investigadores, donde vemos como este cociente va cayendo conforme aumenta el nivel, y como hay áreas que caen más que otras, y en particular, pues las áreas que tienen que ver con esta relación a las ciencias biológicas y de la salud. Y esto contrasta, por el contrario, fíjense cómo contrasta con la cantidad de donativos que tenemos que pedir, y con la alta tasa de obtención de los mismos, porque aquí en este caso, con respecto a estos otros fondos sectoriales, pues los hombres piden más que las mujeres, pero en el caso de las ciencias médicas y de la salud, esto es casi, pues tienden a emparejarse propiamente, ¿no? Yo creo que en los datos actuales ya está todavía más parejo, pero es una cantidad de trabajo enorme que se hace para mantener financiamiento para la investigación. Y bueno, entonces, pues ante estos sesgos, pues que les he mostrado y que son actuales, entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? y qué avances podemos decir que hay al respecto, ¿no? Entonces, bueno, como Grupo Mujer y Ciencia UNAM, pues lo que hemos hecho es justamente cuatro foros internacionales de ciencia y género, tres de estos congresos, uno un foro regional, y dos foros nacionales en la materia también de ciencia y género, pues con el apoyo y con la, y en colaboración con nuestras máximas autoridades, tanto de la institución como de, de nacionales, como sería el CONACYD y el foro de consultivo. Y bueno, y aquí, lo que vemos es que también hemos hecho 15 simposios anuales universitarios, o sea, en total hemos hecho 21 foros de ciencia y género, y en estos foros universitarios, los llamamos Ciclos Mujer y Ciencia UNAM, pues bueno, hemos invitado a una gran cantidad de investigadoras de diferentes áreas de las ciencias, y pues se han vuelto estos paradigmas para los festejos que actualmente se realizan por el Internacional de la Mujer, o el Día de la Niña y de la Mujer en la Ciencia, ¿no? Y bueno, además de, de, de divulgar las aportaciones de las científicas en estos congresos, pues también hemos hecho mesas redondas, donde discutimos políticas científicas con perspectiva de género, o temas, pues relacionados, y entonces, pues a partir de eso, vamos proponiendo, haciendo propuestas de, de cosas que deben de, de cambiar a fin de que se vayan quitando estos sesgos en la ciencia, y bueno, aquí tenemos las publicaciones que hemos hecho sobre estas políticas en diferentes tipos de, pues de, de formatos, desde boletines hasta revistas, números monográficos, estos son los únicos dos que han salido a la fecha, de números monográficos, y bueno, también en videos de foros que nos han invitado a participar, y, o que nos han pedido, por ejemplo, este, pues de la Academia Nacional de Medicina, y que, pues hemos hecho con esta perspectiva de género, y con la experiencia que hemos ido adquiriendo en esta línea de investigación, y también libros que hemos publicado, como estos que les muestro aquí abajo, este está en proceso de, estos ya están publicados, y también ahorita recientemente, como la doctora Carmen Ortega me mencionó, pues participamos en el, en el foro, ¿no?, que, que organizó el CONACYT, y que del cual voy a hablar un poquito más adelante, pero, aquí en esta imagen lo que les muestro, es justamente una selección de estas propuestas, de políticas científicas, que en su conjunto, pues deben ser ya como 200 casi, pero aquí les propongo, les pongo unas que son una selección, de las mismas, y que, pues incluyen, por ejemplo, las seleccioné porque están incluidas en el plan de desarrollo, la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, ya alcanzaron un nivel más allá, pasaron de la propuesta, ya a la inclusión, y está esto de la, de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, de las dependencias, las famosas SIN y ING, que están aquí, y que justamente el día de hoy, pues es una de estas comisiones internas para la Igualdad de Género, que nos está invitando, a participar, también, pues bueno, hemos propuesto la creación de área STEM, como ya también la doctora lo mencionó, tanto para la Coordinación para la Igualdad de Género, como para el Centro de Investigación de Estudios de Género, y pues esta área STEM, o de, o área de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, pues le hemos propuesto, porque como mencioné, desde que empecé la plática, pues es ahí donde están los mayores sesgos, o sea, nos interesa la colaboración transdisciplinaria, con todas las áreas de las ciencias, pero pensamos que ahí es donde están los mayores sesgos, y entonces, por lo tanto, pues tiene que haber políticas afirmativas, a fin de que sean estas áreas donde se lleven a cabo acciones, que cambien la situación, y bueno, hay otras propuestas, que ustedes podrán leer después a continuación, pero yo creo que las comisiones internas para la Igualdad de Género, esta propuesta la hicimos después del Foro Nacional del 2015, que llamamos Superando la Inequidad, acciones para impulsar y reconocer las investigaciones de ciencia y género en México, y este foro nacional lo hicimos en colaboración, pues con otros grupos de académicas que participaron, expertas de género de todo el país, y los lineamientos recomendados, los entregamos al CONACYT, y los entregamos al rector, a nuestro actual rector, en aquella época todavía estaba de candidato, pero al doctor Enrique Graue Víjers, se los entregamos, y pues ahí venía esta propuesta de crear estas comisiones, que nos parecía pues algo muy necesario, muy relevante, y que a la fecha podemos ver que lo ha sido, porque basta entrar al internet para ver la gran cantidad de actividades que se están llevando a cabo, por estas comisiones que empezaron pues hace cuatro años, en filosofía y letras, y después de ahí se han ido extendiendo a diferentes otras dependencias de la UNAM, y esto pues está constituyendo un polo de desarrollo muy importante para la universidad. Y bueno, a nivel federal también tenemos propuestas que han tenido impacto, importante impacto, como es la primera reforma a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que la ley vigente no contenía nada, y fue hasta que hicimos esta reunión, en estos ciclos Mujer y Ciencia que les comento, que son los ciclos universitarios que hemos hecho de género, que en el 2007 pues en una mesa redonda nos dimos cuenta que no tenían nada de perspectiva de género a la ley vigente, y entonces propusimos que se incorporara, y bueno ya finalmente en el 2007 empezamos con este trabajo de activismo, y ahí fuimos al Congreso y demás, y finalmente el Congreso lo aprobó en el 2013. Entonces esto también está en dos números monográficos, donde aparecieron justamente estas propuestas por primera vez, que fueron en el 2010 y 2012, antes de que incluso fuera aprobada la ley, estábamos publicándolo a fin de que pues toda la comunidad estuviera también opinando al respecto. Y aquí en este 2021, pues afortunadamente fuimos invitadas a participar en este, como grupo y como personas también, a opinar sobre esta primera, bueno así está la reforma hacia la primera ley general en materia de humanidad, ciencia, tecnología e innovación, en México, y en un trabajo que presentamos en colaboración con la doctora Marta Tocani, Margarita Rosado, y que fue enviado pues ya a las memorias de estos foros. Y bueno, con relación a la ciencia de salud y género, y a las ciencias relacionadas a la salud, pues bueno, aquí, como les comenté en el 2006, llevamos a cabo este, este congreso nacional, internacional, porque fue regional, fue hacia América Latina y el Caribe, y sacamos dos libros que se imprimieron en la Facultad de Medicina, sí, y fueron editados por, pues por la Facultad de Medicina y por quien escribe y otras colaboradoras, y bueno, este fue organizado principalmente por la UNAM y por la UAP de Puebla, y el Grupo Mujer Ciencias y tuvo una participación muy activa, y bueno, ahí hay 53 artículos en estos libros, que están relacionados a trabajos que se realizan en México en ciencias de la vida y de la salud, ¿no? Y bueno, pues este también hay 30 trabajos de físico-matemáticas, y bueno, algunos de género, 15 de género, conferencias magistrales y demás. Entonces son libros que, que van dejando, pues un testimonio de cómo ha ido cambiando la, la participación de, de la activa de las mujeres en las ciencias en nuestro país. Y bueno, a nivel de los foros universitarios que realizamos, pues aquí nada más les muestro los carteles de algunas de las conferencias, donde pues hemos reconocido a maestras, ¿no? Pioneras también de, de la investigación en, en las ciencias médicas. Algunas de ellas, como la doctora Susana Kaufman, incluso ya, ya murió, y este, pero que eran mujeres muy destacadas, y otras que siguen vivas, y que son pioneras, y que, y que están, pues todavía en la facultad de medicina, o se han jubilado, pero que han sido mujeres muy destacadas en la ciencia. Y bueno, también investigadoras de otras dependencias de la UNAM, de ecología, aquí está, por ejemplo, la doctora Álvarez Buya, o la doctora Teresita Corona, que es de la facultad de medicina, o la doctora Chagoya, del Instituto de Fisiología Salular. Y bueno, no menciono los nombres porque nos llevaría más tiempo, pero también a presidentas de sociedades, las hemos reconocido, en fin, tratando de, de ir generando, pues, todo un trabajo al respecto del reconocimiento de las aportaciones de las mujeres en las ciencias médicas y de la salud. Y bueno, aquí es muy importante que, que, que nosotros entendamos que la salud es uno de los principales objetivos del milenio para las Naciones Unidas, y esto es porque el género tiene implicaciones a lo largo de la vida de una persona, en términos de normas, roles y relaciones, incluye, influye en las conductas de búsqueda de atención de la salud, la exposición a riesgos y la vulnerabilidad de las personas, ¿sí? Y también, dependiendo de su sexo, y bueno, el género da forma a la experiencia de la atención médica, y en términos de asequibilidad, acceso y uso de servicios y productos, así como interacción con los proveedores de la salud. Y bueno, es importante ver que también que el sexo, pues hay diferencias biológicas que generan funciones específicas, y por lo tanto condiciones de salud específicas, durante, por ejemplo, el embarazo y la lactancia, por dar un ejemplo. Y bueno, y también entender que la OMS, la Organización Mundial para la Salud, ha reconocido que el género es un determinante social de la salud, y reconoce que la falta de mayores investigaciones y educación a este respecto, tienen como consecuencia riesgos disimilares de salud. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos que muestran esto es el hecho de que, por ejemplo, la falta de estudios de género, pues, determina que haya una mayor violencia de género, tanto para las mujeres como para los infantes, determina un subdiagnóstico de enfermedades crónico-degenerativas en las mujeres, no atiende las necesidades de las diferencias farmacológicas que requerimos las mujeres para los tratamientos que surgen. Y bueno, subestima la relación de la investigación de la programación fetal, que en los últimos años se ha visto que es determinante. Y bueno, en general, tiene consecuencias severas, pues, para la salud de las mujeres. Y también, pues, muestra que la atención de la salud de las mujeres no es la misma que reciben los hombres. Hay sesgos también en esto. Y bueno, pues, entonces, por estas razones, en base a los antecedentes que les he dado y en base a estas, pues, situaciones que he comentado, pues, bueno, le propuse a la doctora Irene Durán de Montiel, en el 2018, que es la secretaria general de nuestra facultad, el que lleváramos a cabo un congreso internacional de ciencia, salud y género. Y para esto, pues, ella aceptó, y le pareció que era, por supuesto, muy relevante. También tiene ella intereses particulares a este respecto. Y bueno, pues, entonces, invitamos a mis alumnos de servicio social en ciencia y género, que tengo también en el laboratorio de sinapsis eléctricas, porque, como he comentado, es otra línea de investigación que trabajamos. Y ellos, pues, aceptaron muy entusiastos. Y a un grupo de personas, de licenciados, el ingeniero Omar Agni, la de Slavo Blancas, Gabriela Jiménez, y la señora Lourdes Cruz, quienes nos ayudaron con los aspectos técnicos. Llevamos a cabo este primer congreso, donde se enfoca diferentes ejes temáticos, que ustedes podrán leer también después con mayor detalle, no me detengo ahorita por el tiempo, pero que abordan diferentes aspectos relacionados a la salud, en las cuales nos interesaba ver si había sesgos de género, o diferencias de género. Y, entonces, aquí, como vemos, este primer congreso de ciencias, salud y género, fue un congreso internacional, hubo colaboradoras de Estados Unidos, de Argentina, y de Colombia, además de México. Y, bueno, contamos con una mesa de inauguración, pues, muy interesante, porque tuvimos el honor de que estuviera en la mesa la doctora Elena Álvarez Buya, que es la primer mujer que dirige el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el doctor William Lee, quien es nuestro coordinador de la investigación científica, y que también, pues, es un investigador muy destacado, con mucha experiencia. Entonces, pues, bueno, ellos nos hicieron el honor de estar con nosotros, y, lo cual ya era un reconocimiento a la importancia del evento, y, bueno, contamos con conferencias magistrales, muy reconocidas investigadoras y investigadores, y también contamos, quizá lo más importante aquí, digamos, es que fue, vean ustedes la extensión tan importante que tuvo el congreso, en lo que a priori uno pensaría, pues, es un, a lo mejor es un campo pequeño, emergente, pero no, hubo 47 conferencias en ciposios, además de las cinco conferencias magistrales, y 45 carteles, y las conferencias de ciposios fueron de muy alta calidad científica, y, y entonces, pues, decidimos que, que era importante, pues, guardar una memoria de esto, no, no dejar que se perdiera con el tiempo, y, y entonces decidimos invitar a, a las investigadoras que, que partí, investigadores, porque también hubo hombres, por supuesto, este, investigadores que impartieron conferencias, invitarlos a escribir este libro de ciencias, salud y género, y, bueno, este, un grupo de ellos, no todos, que tenían la oportunidad de hacerlo, lo hicieron, y este grupo, y este libro, eh, lo editamos en la facultad de medicina, aquí están las editoras del libro, la doctora Irene Durante Montiel, y María Litzel Figuero, además de quien habla, y, bueno, este libro fue, pues, publicado por la facultad de medicina, y por el grupo Mujer y Ciencia UNAM, y, bueno, aquí, les muestro que este tiene, seis capítulos, bueno, seis secciones, no son capítulos, son secciones, y, en total son 23 capítulos, el primero, habla de políticas públicas, con perspectiva de género, de mi autoría, ya les platicaré, de sobre ciencias relacionadas a la salud, un poquito más adelante, pero, bueno, los, los seis secciones, corresponden a asuntos de atención a la salud, las mexicanas, en la atención de la salud, participación y retos, cuatro capítulos, embarazo y parto, y derechos sexuales y reproductivos, tres capítulos, sexo y género en la nutrición, metabolismo, obesidad, seis capítulos, en la salud mental, también el sexo y el género, el sexo y el género en las enfermedades crónico-degenerativas, y en los retos infecciosos y ambientales. Entonces, fueron, las, los temas, ¿verdad?, en los cuales tuvimos, estas valiosas contribuciones, de estas investigadoras y investigadores que tienen ya tiempo trabajando en estos temas, y que, por lo tanto, pues, tenían datos muy interesantes, y, bueno, estos capítulos de investigación, pues, atraviesan el eje de diferentes áreas de las ciencias, ese es su mérito, digamos, es la primera vez que tenemos un libro que abarca todo este eje tan amplio de, de las ciencias que incluyen desde las humanidades sociales, así como las ciencias médicas, incluyendo tanto estudios epidemiológicos como clínicos, como de programación fetal y genética, así como también incluye investigaciones psicológicas y de trabajo social, e incursiona en las ciencias de la vida y biomédicas, y, y cubre estudios que van, pues, desde la revisión teórica, histórica, las encuestas, hasta la investigación en biología celular, molecular, la clínica, investigación en biofísica, así como en genética, entonces, tiene un eje muy amplio de, de áreas de las ciencias que atraviesa, y todos con perspectiva de género, o con dimensión de género, porque hay estudios también en animales, y entonces son de dimensión de género, pero esto lo hace un libro, pues, yo diría que, que clave, ¿sí? Un libro parte a aguas, para, para mostrar, y revelar la existencia de un campo de investigación en México, de ciencia y género, salud y género, que no era, que no es reconocido ni por el sistema de investigación de investigadores, ni por las propias, este, universidades, ¿sí? Entonces, un campo emergente, o, o que emerge a través, de este libro, podemos dar testimonio de su emergencia, y que nos parece que es importante, entonces, pues, que sea del conocimiento de la comunidad científica. Y bueno, aquí, en este capítulo de Políticas con Perspectiva de Género, a las ciencias relacionadas a la salud en México, de mi autoría, bueno, este fue, pues, inspirado en una serie de, de diálogos y propuestas que, que emergieron del desarrollo de la política científica con perspectiva de género, en la enseñanza clínica y en la investigación en salud, que fue una mesa redonda que llevamos a cabo, un taller que llevamos a cabo dentro del congreso que ya cité anteriormente. Entonces, pues, también ahí vemos un avance importante porque vemos el interés que hay en un grupo ya cada vez mayor de académicas e investigadoras en ponerse de acuerdo sobre qué políticas hay que seguir para justamente ir avanzando y qué políticas son específicas. Algunas eran generales como las que leía un principio que hemos propuesto en otros foros, pero otras ya son ya más particulares de las ciencias que, que están siendo trabajadas como en este caso relacionadas a la salud. Entonces, pues, yo las, y los invito a que las lean, son, son, son importantes, son interesantes. Bueno, está mal que yo lo diga, pero, pero sí creo que, que lo debo de decir porque van dirigidas hacia el Conacyt, van dirigidas hacia el, al sector salud, o sea, al sector salud, al Conacyt, a las instituciones de educación superior, así como también, pues, a nuestras dependencias, a fin de que, de que, bueno, recomendaciones, a fin de que las lean y que vean ellos y ellas cuáles son las, las más pertinentes para poderse aplicar y en qué jerarquía hacerlo. Pero es importante tener un diálogo a este respecto y que venga este diálogo con iniciativas de mujeres que estamos viviendo justamente estas y estudiando estos problemas. Y, bueno, entonces, este libro lo pueden, se presentó en la feria, en la sexta feria del libro hace unos días, bueno, recientemente unas semanas. Entonces, este, pues, lo pueden encontrar en esta liga, lo pueden ver y, pues, yo las, los invito a que lo conozcan, a que lo lean. Es un libro realmente, como he mencionado, que, que hace una diferencia. Y, y bueno, aquí, posteriormente a este trabajo, digamos, pues, también hemos hecho trabajo con relación al COVID-19, que, pues, bueno, dan, sobra decir todo lo que ha implicado el COVID-19 para nuestras vidas. Pero, bueno, entre ellas, actualizar nuestra página web con pláticas, diversas pláticas relacionadas al tema, nuevamente, incluyendo la perspectiva de género, y también la de salud, por supuesto, en este caso. Y, bueno, algún, el video que nos pidió la Academia Nacional de Medicina sobre COVID-19 y género, y también algunas propuestas en el mismo, y también este foro que organizamos, que organizó, pues, principalmente, ¿no?, la, la Coordinación para la Igualdad de Género, pero que nos invitó, a ser coorganizadores del mismo, sobre la investigación y la docencia en tiempos de pandemia, reflexiones con un enfoque de género. Y de este emergieron estas propuestas, que les pongo a la derecha, y que, pues, por razón de tiempo, obviamente no leo, pero que también, pues, van dirigidas a que justamente haya consideraciones de género en, en estas evaluaciones en estos dos años, que son tremendos dos años, ¿sí?, o sea, que para algunas áreas, como teóricas, es, es menos difícil, que para las áreas experimentales, donde de plano, hemos tenido que cerrar los laboratorios, y dejar de hacer trabajo, experimentar. Y bueno, y por supuesto, las consideraciones de género, pues, a quienes tenemos a cargo, digamos, ya sean hijos menores, o adultos mayores, y hijos con discapacidad, en fin. Entonces, también los invito a que las, a las lean, y para poder tener un diálogo más amplio. Y bueno, por supuesto, nuestro trabajo no ha sido el único en la Facultad de Medicina, o en la universidad. También existe este, este grupo, que es el Seminario Permanente de Salud y Género, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, que es coordinado por la doctora, Luz María Moreno, Teclacuilo, y quien ha hecho una gran labor también, a este respecto, porque tiene muchos años también trabajando en esto, ya cerca de 10 o 15 años, no recuerdo ahorita con precisión. Y también tienen otro libro que se llama La perspectiva de género en salud, que también podrán ustedes ver, y también podrán con ella platicar al respecto. Y bueno, también está este seminario permanente, que sobre igualdad y violencia política pública de género, que coordina la doctora Julia Chávez, es Carapia en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que también ya tiene muchos años, y también es muy reconocido. Y bueno, también en otras universidades, como en la UAM, se llevan a cabo estos encuentros, que se llaman Avances de Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas, en donde también ahí convergen diferentes personas, con estudios también relacionados a las ciencias de la salud, entre otros. Y bueno, no podemos terminar esta plática, ¿verdad?, que está centrándose hacia los avances, ¿no?, que vemos en las ciencias relacionadas a la salud, en términos de género, sin mencionar que, bueno, entre el 2019 y el 2020, justamente fue la primera vez que una mujer dirige la Academia Nacional de Medicina. Esto es muy notorio, porque, bueno, esta academia tiene creo que más de cien años de existir, es la academia más antigua, o de las más antiguas de México, si es que no es la más antigua. Y entonces, pues es impresionante que haya pasado tanto tiempo para que una mujer la haya dirigido. Pero bueno, afortunadamente esto ya ocurrió, y esto creo que es un importante avance al respecto. Y bueno, también otro importante avance, y con esto propiamente terminamos, pues es el hecho de que se haya creado la Coordinación para la Igualdad de Género, y como iniciativa de esta rectoría, y que esta Coordinación para la Igualdad de Género, pues también esté llevando a cabo diversas actividades relacionadas al reconocimiento de estos sesgos que existen en nuestra institución, y cómo compensarlo, y cómo buscar canales de salida para lograr una igualdad en el tiempo más corto posible. A este respecto, pues sí mencionaría que en parte también esta coordinación, pues aparte de la sensibilidad que existe por parte de nuestro rector Enrique Graue Vígers al respecto, y pues más viniendo de la Facultad de Medicina, donde ha estado expuesto a estos temas ya desde hace bastante tiempo, pero también hay que reconocer la importante participación de las estudiantes que pusieron un hasta aquí en términos de violencia de género, y lo siguen haciendo, ¿no? Entonces creo que esto es un mérito también importante de este activismo de las jóvenes que manifiesta claramente que estamos en otros tiempos y que en estos tiempos actuales pues tiene que haber cambios sustanciales y no nada más en el discurso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando en los próximos años, ¿no? Y bueno, entonces en síntesis pues esto sería como una línea de tiempo que inicia, digamos, al menos en términos de la inclusión de la perspectiva de género en las ciencias desde 1981 y que, bueno, han pasado ya, fíjense, ¿no? Casi más de 40 años a este respecto, pero sin embargo ha habido avances importantes y como he mencionado algunos de ellos y también pues hemos visto cómo han ido creciendo y esto trata de representarse en esta imagen aunque por supuesto no están todas ni todos los grupos existentes, pero cómo han ido incorporándose diferentes agrupaciones a este movimiento que llamamos de mujeres en las ciencias y cómo está ubicado pues el grupo Mujer Ciencia en este contexto temporal, ¿no? Y cómo están los grupos precursores que formamos. Y bueno, hasta llegar a estas comisiones internas para la igualdad de género que pues que tenemos confianza, ¿verdad? De que y como hemos visto están, a pesar de haber trabajado durante la pandemia exclusivamente casi, ¿no? Porque no tuvieron mucho tiempo de hacerlo antes pues están creando una diferencia importante en nuestra universidad. Entonces, pues yo felicito a la doctora Carmen Ortega Alfaro por pertenecer a esta comisión de su instituto y pues bueno estoy segura que tendrán mucho y que ya tienen pues ya este seminario o este coloquio es uno de los logros de este del mismo, ¿no? Y pues bueno doy las gracias aquí a diferentes organizaciones de colegas de académicas que con quienes hemos trabajado a lo largo de todos estos años a mi familia por supuesto por el ambiente favorable que tuvieron conmigo y a mi hermano en particular quien fue quien me inició en las ciencias quien me incentivó a investigar desde niña o a estar interesada en estos temas y bueno a colaboradoras con quienes he trabajado durante muchos años en particular la doctora Elena Ruiz Azaro a Margarita Rosado Yoko Takane de química de astronomía y de matemáticas y por supuesto a mis alumnos que de este servicio social de ciencia y género que bueno que han sido clave para las investigaciones que he presentado y para los congresos que hemos organizado y que es un grupo de jóvenes que que están también pues haciendo el cambio ¿no? y eso es muy estimulante entonces bueno pues agradezco nuevamente a ustedes por su paciencia sobre todo de estarme escuchando y bueno pues este si puedo contestar algunas preguntas encantada y bueno pues los invitamos a participar en el grupo Mujer y Ciencia UNAM y esperemos que bueno que estemos y continuemos trabajando en coordinación muchas gracias muchísimas muchísimas gracias por este recorrido por toda esta trayectoria de esfuerzos para pues hacer valer la voz de las mujeres pues evidentemente en su campo que es el área de las ciencias de la salud pero la verdad es que nos da un retrato bastante amplio pues de todo lo que se ha hecho por ahí desde 1980 en este mapa de tiempo que nos presenta hay comentarios de nuestro auditorio en donde pues te mandan saludos y gracias y además pues te felicitan por esa esa trayectoria tan importante que has tenido en esta en este ejercicio para tratar de pues de generar todo generar cambios que no es fácil porque definitivamente pues aún quedan muchas cosas por hacer y es una enorme bola de nieve que cuando la tocas empieza a desmoronar y te atrapa no te entonces es complicado pero realmente es un esfuerzo muy loable en este sentido me gustaría aterrizar un par de preguntas que me llaman la atención porque pues mucho se ha dicho de los sesgos de género y evidentemente las estadísticas lo 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 hacen ver notable y pareciera que a pesar de los esfuerzos y el trabajo que se ha hecho para tratar de ir eliminando estos sesgos pues pareciera que no hay grandes cambios entonces como que de repente queda ahí la sensación de que los esfuerzos que se han invertido en esta dirección no han sido suficientes en tu opinión que se necesitaría hacer para que esta brecha esta diferencia entre hombres y mujeres que alcanzan el éxito profesional el éxito académico pues pueda realmente equipararse en un momento bueno mira este yo pienso que primero pues hay que conocerlos por eso es importante hacer estos ejercicios de divulgación porque si no pensamos que estamos que estamos bien que era un comentario muy común a un principio cuando empezamos sobre todo a hacer estas cosas antes del del 2015 porque en el 2015 la ONU crea el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia entonces ahí muchas instituciones empiezan a reconocerlo pero yo diría que hay un parteaguas entre esa fecha y la anterior sin embargo la ONU lo propone por justamente todo el trabajo que se fue acumulando de mujeres que como nosotras pues han dedicado una vida a esto entonces sin embargo digamos también no podríamos decir que exclusivamente por la decisión de la ONU evidentemente hay comunidad que se ha ido sensibilizando al tema que reconoce que es relevante y sobre todo que saben que no va a haber un potencial económico de ninguna nación suficiente si no es con la participación de las y de los mejores talentos entonces se requiere a las mujeres para hacer un cambio económico y social y bueno en nuestro país pues eso es evidente que es muy necesario entonces pues yo creo que hay mayor sensibilidad y a estos temas se ha ido eso sí es un proceso acumulativo también pero bueno también ha influido mucho la ONU y la otra cosa y la otra cosa aparte de conocer digamos sensibilizarse a estas diferencias que existen pues saber que son actuales porque también luego hay gente que dice no pero si es que eso fue hace muchos años y no son temas actuales y son sesgos muy pronunciados actuales como les he justamente presentado y tercero digamos por qué prevalecen los sesgos ¿no? pues en partes pues por como he mencionado la ignorancia a ellos segundo la falta de acciones específicas para corregirlos ¿no? entonces por ejemplo nosotros hemos estado insistiendo ahorita con la coordinación para la igualdad de géneros formamos parte de su comisión asesora al menos algunas de las colaboradoras que cité en la en la plática y hemos estado insistiendo en que tiene que haber una sensibilización de las comisiones de evaluación o sea como yo presenté en los datos hay áreas que se sesgan más que otras y por datos de la SNI de muchos años ¿eh? entonces entonces ¿por qué pasa esto? ¿por qué hay áreas que se sesgan más que otras? ¿por qué hay diferencias tan marcadas? ¿no? ¿por qué en las humanidades y en las ciencias sociales no hay tanto sesgo de género? eso es interesante ¿no? ver conocer esas opiniones y bueno pues porque hay mayor sensibilidad ¿no? de parte de los de los pares a estos a estos temas y entonces pues bueno las evaluaciones son pienso que clave para hacer una diferencia ¿no? y y entonces pues en particular ahora esta propuesta ha tomado fuerza por la pandemia que que bueno ¿no? que sabemos obviamente que nos ha volcado a todos más hacia el cuidado de otros y y ahí pues normalmente las mujeres llevan una mayor partida ¿no? entonces nos parece que es muy importante sensibilizar los comités de evaluación esto también se lo hemos dicho al SNI al Sistema Nacional de Investigadores a través del CONACYT por supuesto y a través de nuestra participación en estos foros entonces pensamos que ese es un punto medular ¿sí? para para esto que haya una sensibilización de la comunidad y en particular de las comisiones evaluadoras sería un al menos un aspecto la otra es pues seguir haciendo trabajo como el que ustedes están haciendo ahorita es un trabajo muy importante el que un instituto de ciencias nucleares esté interesado en estos temas yo creo que es un gran avance ¿no? entonces pensamos que que eso pues si va a abonar a un cambio definitivamente va a abonar a un cambio el que ahora haya todas estas comisiones que están realizando este tipo de contribuciones y que van sensibilizando a sus propias comunidades entonces creo que en ese sentido la coordinación para la igualdad de género va a ser una diferencia también la está haciendo ya y la va a seguir haciendo ¿no? o sea creo que hacía falta un ente coordinador ¿sí? eso es muy importante y a este respecto pues esto estamos también pidiéndolo al CONACYT que tenga un ente coordinador no es nada más que haya una política o que en lugar de un año se alarguen a dos en la maternidad los permisos eso no va a ser una diferencia tiene que haber un ente coordinador que maneje la política de género en su conjunto y que entonces podamos ver avances sustanciales que realmente no nos hagan repetir esto por muchos más años ¿no? que idealmente en diez años podamos decir miren saben que ahora sí ya se igualaron las cosas y van mucho mejor ¿no? otro problema que hay serio es las contrataciones y esto no debería ser un problema para las áreas como la ciencia relacionada a la salud donde hay tantas mujeres que egresan ¿sí? y que hacen una maestría un posgrado pero sí lo es para las ciencias físico-matemáticas porque ahí ahí tienen otro tipo de problemas y ahí es que están menos representadas las mujeres y entonces cuando llegan los momentos de las contrataciones este obviamente pues hay una mayor proporción de candidatos del sexo masculino pero ahí pues tendría que haber políticas pues sí propiamente que incidan no que bajen la calidad pero sí en las cuotas de que sí por cada digamos cierto número de contrataciones pues tiene que haber una fracción de mujeres porque si no nunca va a cambiar digo ¿no? hasta que no se esté en un número más cercano digamos podría quitarse una política de ese tipo entonces hay cosas de ese tipo que van a ser ya particulares de las áreas entonces por eso es importante llevar a cabo estos ejercicios por área y eso es algo que hemos insistido mucho desde hace ya muchos años por eso hicimos este foro del 2015 y hablábamos de un eje transversal y pues hemos propuesto este mismo eje transversal en el CIEG y en la coordinación para la igualdad de género porque si no hay una cabeza que tenga esa visión de transversalidad del eje transversal se van a mantener los sesgos como están ahorita equilibrados en las ciencias sociales pero desequilibrados totalmente en las naturales y físico-matemáticas ¿no? tiene que haber una visión de arriba en ese ojo horizontal que la aplique ese es mi punto de vista pues definitivamente necesitamos un eje rector que nos permita tener parámetros que nos permitan de alguna manera aplicar ciertas medidas para que realmente estas brechas se vayan haciendo más pequeñas y en la medida de lo posible se igualen las poblaciones de hombres y mujeres que tienen acceso a las mejores categorías pero también a las plazas que ese es uno de nuestros problemas al menos en el área de físico-matemáticas que somos muy poquitas mujeres y entonces hay que luchar con mucha más garra para poder lograr un puesto académico y justo en ese sentido pues yo creo que es muy interesante pues este comentario que haces de las políticas públicas que no nada más a nivel de la universidad son importantes sino también a nivel del SNI del CONACID pues para que pueda haber una mayor homogeneidad en los criterios de evaluación aunque en el papel pareciera que si están en la práctica no lo están y eso se ve claramente en las estadísticas pues sigo recibiendo aquí mensajes de felicitación para ti la doctora Pilar Carrión de la doctora Maura Casales Díaz también de Marisela Ortega de Facultad de Medicina Veterinaria y bueno hay más saludos para ti sobre todo pues este esta felicitación pues a todo el esfuerzo que se ha hecho a través de esta organización de de mujer y ciencia en la UNAM porque creo que definitivamente pues está generando las sentando las bases ¿no? para poder incidir realmente pues en la generación de nuevas políticas públicas que permitan que las cosas cambien y ojalá que cambien más pronto es lo que todos quisiéramos ver ¿no? porque a veces pareciera que esa línea de tiempo se va a volver muy larga y realmente los cambios no se verán reflejados en el corto plazo pero bueno definitivamente que hay que seguir hay que seguir trabajando en pues en esta en estos ejercicios como bien dices déjame ver si tengo un poco alguna otra Marco Díaz también te mandaba felicitaciones por tu destacada labor y déjame ver porque también estamos transmitiendo por Facebook para ver si tenemos algún comentario en la otra plataforma igual saludos y felicitaciones pues bueno finalmente creo que este este recorrido que nos hiciste por los avances que se han alcanzado en ciencia creo que son muy muy interesantes pero definitivamente nos deja claro que aún hay que hacer más cosas porque las estadísticas todavía no no reflejan lo que lo que quisiéramos cierto pero yo creo que mira por ejemplo el hecho de que estemos platicando es muy 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 valioso o sea yo creo que esa es la base digamos yo creo que nuestros trabajos son tan digamos tan interesantes y a la vez la carga académica que tenemos docente y demás y familiar el balance entre familia y trabajo que es muy difícil comunicarnos entre en general en la comunidad ya sea con tu propia comunidad o con comunidades de áreas distintas con timas entonces el hecho de que ahora digamos una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia es esto que podemos que hemos forzadamente pero ya ahora sabemos que es una vía muy clara que tenemos que seguir trabajando o sea ojalá no cuando termine la pandemia dejemos de hacerlo porque solamente de esta manera podemos llegar a acuerdos y podemos discutir propuestas entonces yo si les sugeriría verdad que que puedan leer lo que algunas de las propuestas que quedaron ahí que no se pudieron leer o descargar algunas otras de la página web etcétera vamos a ir subiendo también en nuestra página web nosotros quizá no lo mencioné pero somos un grupo de académicas y académicos independientes que no tenemos financiamiento por la parte de la UNAM entonces como dices tú pues nuestra página web no es tan ultra profesional pero sin embargo si tiene bastante información que el contenido es muy relevante entonces la vamos a seguir nutriendo y la vamos a actualizar y entonces yo creo que a través de esos mecanismos y a través de estos diálogos entre las comunidades a través de las coordinaciones para la igualdad de género y otras mecanismos y otros canales creo que va a ser la dinámica distinta mi impresión es que eso va a acelerar las cosas el hecho de que haya una coordinación para la igualdad de género que dirige la doctora Tamara Martínez y que tiene toda la voluntad para que sea una diferencia cree una diferencia esperemos que así sea y que siga creo que han emprendido buenas acciones y esperemos que continúen pero el diálogo entre las comunidades yo creo que es fundamental definitivamente sobre todo para visibilizarlas los problemas que además no necesariamente son los mismos entre la comunidad quizá de medicina o la comunidad de física o la comunidad de la facultad de filosofía y letras finalmente somos un microcosmos cada uno y con retos con problemáticas distintas entonces sí definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo el diálogo nos ayuda y ojalá que estas políticas públicas trasciendan incluso no nada más a nivel de la universidad sino a los niveles de educación básica porque también es ahí donde hay que incidir en la educación en los niños en los jóvenes porque es ahí donde se empiezan a formar los criterios donde se empiezan a formar muchas de estas actitudes hacia la vida y de cómo de cómo reaccionar este frente a la sociedad en un ambiente de igualdad ¿no? claro claro yo creo que como dices tú tenemos particularidades de intereses particulares como comunidades viéndolo con pero también hay muchas comunes yo diría que el grueso son comunes son problemas comunes que que por eso es importante dialogar entre diferentes áreas hay un centro común que es el que hay que trabajar como primera como primera de primera instención pero también ir viendo cuáles son los particulares y como dices tú y llegar más allá de las instituciones de educación superior y como dices tú afortunadamente en esta en esta reforma que se está planteando a la ley nacional de la ley general de ciencia tecnología innovación humanidades ciencia tecnología innovación se está al parecer digamos de lo que nosotros hemos estado leyendo considerando ya junto con las acciones en conjunto y dentro de estas justamente dentro de la perspectiva de género es lo que estamos proponiendo que tienen que incluir la perspectiva de género si no las incluyen pues este es seguir con lo mismo ¿no? o sea tiene que haber acciones de acercar la ciencia a la comunidad pero esas acciones ese acercamiento tiene que llevar perspectiva de género porque si no la lleva entonces como dices tú se perpetúan estos 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 vicios digamos y entonces sí es importante el el que desde ahí se empiece a trabajar entonces pues bueno yo espero que haya oportunidad más adelante de que ustedes también participen en alguno de los ciclos Mujer en Ciencia o que ustedes inviten ¿no? estén a otras personas de nuestra agrupación y que podamos tener este diálogo y ir cada vez teniendo un mayor acercamiento que nos permita ir jerarquizando cuáles de estas acciones ¿no? son como necesarias para poder tener un avance más sostenido ¿no? excelente pues muchísimas gracias es sustentable ¿no? sí que no acabe con nuestras vidas exacto bueno muchísimas gracias por esta plática la verdad es que el tema es súper extenso con un montón de aristas y ojalá que sirva este como punto de partida para la reflexión y pues te agradecemos muchísimo por tu participación por esta excelente plática y pues esperemos como tú dices en un futuro muy cercano volver a interaccionar ojalá que esto se pueda hacer de manera presencial eso nos daría muchísimo gusto porque es cierto la pandemia nos obligó a estas herramientas pero queda claro que se extraña se extraña la interacción social así es bueno muchísimas gracias a tu instituto y muchas gracias a la comisión y a ti en particular por haberme invitado a compartir con ustedes un ratito algunas ideas excelente muchísimas gracias muy amable no al contrario pues a todo nuestro auditorio le recordamos que seguimos teniendo actividades de divulgación de difusión de la ciencia mañana tenemos nuestro coloquio de investigación así que síganos en nuestras redes sociales síganos